Bueno, vamos a empezar la unidad 8, configuración ACL nombrada estándar Pero vamos a ver que es un ACL, ¿vale? Un ACL, una lista de control de acceso, es un concepto de seguridad informática usado para fomentar la separación de privilegios Es una forma de determinar los permisos de acceso apropiados a un determinado objeto Dependiendo de ciertos aspectos del proceso que hace el pedido ¿Cómo? Otra definición un poco mejor Permiten controlar el flujo de tráfico en equipos de redes, tales como en rutadores y conmutadores O sea, routers y switches Su principal objetivo es filtrar tráfico, permitiendo o denegando el tráfico de redes de acuerdo a alguna condición Pongo un ejemplo Los juegos utilizan el puerto 125 Y yo no quiero que las IP de nuestra clase accedan al puerto 125 Pues creo una red, digamos un control de acceso, una línea de esa lista del control de acceso Que dice, oye, las IP de esta a esta no pueden acceder a este puerto Con lo cual bloqueo el juego Porque el juego usa ese puerto Otra cosa es que lo configureis para que vaya por otro puerto Pero en principio es eso, ¿vale? Entonces la mayoría de los routers tienen listas que se pueden configurar Desde el entorno de red, de web Pero vamos, nosotros vamos a hacer como lo hace Cisco, ¿vale? Que es la forma más complicada, desde línea de comando Luego cuando veáis un router de verdad veréis que ahí, el manual viene Oye, ¿cómo se hacen las listas de acceso? Pues sí, y veréis que es muy fácil ¿Vale? Bueno, pues nos metemos Como siempre En el archivo de Cisco Packet Tracer Y en un momento Tenemos El archivo Con nuestro montaje de red Y las instrucciones Aquí tenemos Unas redes de ordenadores ¿Vale? Unas redes, otras redes Imaginemos que son dos clases Cada una tiene un switch Conectado con un router Y este con un switch Que da servicio a un servidor web Y un servidor de ficheros ¿Vale? Y vamos a ver lo que nos piden Dice Crear una lista de acceso nombrada estándar Dice Probar la funcionalidad de la lista de acceso Dice El administrador de RGF Le ha asignado al usuario La tarea de crear Los usuarios somos nosotros Una lista de acceso nombrada estándar Para impedir el acceso a un servidor de archivo Así que no todo el mundo puede entrar aquí Se debe denegar el acceso de todos los clientes De una red De una estación de trabajo específica De una red diferente Primero Verificar la conectividad actual Dice Seleccione PC0 Y me dice Que haga PIN a Web Server Y a File Server Para hacer PIN Tenemos que saber la IP Para saber la IP Os ponéis encima Hacéis clic Si hacéis clic sale esto No Ponéis encima Y sale la IP Que es 192 168 205 ¿Qué es esto? ¿Vale? 2100 Y si le dais a este Os ponéis encima Es 192 168 Y quiere que vea si puedo acceder Desde los tres PC Desde este Pues esto ya lo tenemos en los pies PIN 192 178 200 100 Esperamos un poquito A lo mejor el primero nos da error Si Pero ya el segundo no O sea que ahora mismo se puede conectar Desde este PC Al 2100 Que es el Servidor web ¿Se puede conectar al servidor de fichero? Pues... Yo creo que si 100 100 Efectivamente Uy No se puede conectar ¿Por qué? Porque este archivo Era archivo modificado Voy a hacer una copia Y voy a empezar otra vez Con el original Este ya lo he modificado Este es el inicial Lo voy a copiar Lo voy a pegar Y este Ay Voy a cerrar este Y este ya veréis como Si puede conectarse Claro Como lo hago Antes Para ver como es A ver Este Venga A ver si este se puede O no se puede Tenemos aquí Y hemos dicho Que tenemos que hacer PIN Desde el 1 Que es el que vamos a bloquear Luego PIN 192 168 100 100 Que era el servidor de fichero Creo Esperamos un poquito El primero no Y el segundo Pase que no tampoco Porque no he cogido el lepe A ver Esta es 200 100 Y 100 100 A ver De este PIN 192 168 200 100 Sí Y luego PIN 192 168 100 100 Sin problema Ahora vamos a configurar Para que no se pueda Dice Crear una lista de acceso Nombrada de standard Dice Seleccionar el router R1 En los routers Y se pueden hacer listas de acceso ¿Vale? Luego me dice Entre al modo de configuración Clic Y esto no lo tenemos que tener En los pies ya Enable Configure Terminal ¿Vale? Y ya entro en la configuración Dice Crear una lista de acceso Nombrada Y para ello Escribo este comando IP Access list Estoy creando una lista de acceso De IP Estándar Estándar Aquí tenéis que tener cuidado Porque si os equivocáis en algo Y se va a llamar File Server Restrictions Restricciones al sistema de archivos ¿Vale? Y luego le voy a decir Que órdenes tiene Tiene que denegar La IP 192 168 20 0 Con esta máscara de entrada Y tiene que también denegar El host 192 168 10 3 Y lo demás Lo tiene que permitir Permitir cualquiera Es permitir cualquier otro ¿Vale? Le doy a intro Luego me dice Salga el modo de configuración Exit Me dice Aplica la lista de acceso A la salida de la subinterfaz Faget en el 0.1.1 Pues le pongo Interfaz Faget Ethernet 0 Barra 1.1 Le doy a intro Y luego le digo Que El acceso De IP Sigue la orden De lo que he definido antes File Server Restrictions Out Y base de salida ¿Vale? Dice guarde la configuración Para guardar la configuración Ponía exit Exit Le daba intro Y luego guardaba la configuración Os lo he puesto aquí Para que no se olvide Con copy Running config Starback config Porque aquí suponen Que ya os vais a acordar De la otra vez Pero yo como si está un bueno ¿Vale? Y ya está hecho Y ahora me dice Eso está guardado Dice Verificar que la ACL Que la lista Funciona correctamente Dice Las tres estaciones de trabajo Deben poder hacer PIN a web server ¿Qué? Pero solo PC1 Me puede hacer PIN a File server ¿Vale? Esta que IP tiene La 200 100 Y la que No tiene que funcionar Para todos La 100 100 Voy a hacer PIN Para la 100 100 Con los tres A B PIN 122 168 100 Que el servidor De fichero ¿Vale? Y pone Hosts de destino Inacesible ¿Por qué? Porque lo he bloqueado Así de fácil Le he dicho Mira que Que no quiero que entre Que no quiero que entre Esa IP Ahora vamos a ver La IP Que está bloqueada ¿Vale? ¿Vale? Que no puedo Y del 1 Si se puede Porque no la he bloqueado A ver ¿Qué es lo que Lo he bloqueado aquí? Yo he bloqueado 192 168 20 0 ¿Vale? Esta no es Esta es la 10 4 Esta es la 10 3 Y esta es la 21 A ver La que me deja Es La 1 Que es la 10 4 ¿Por qué? Porque bloquea La 10 3 Pero no La 10 4 Y luego Esta es la 10 3 Que está bloqueada Y esta es la 23 Que por esto También está bloqueada ¿Vale? Y las demás las permito Pues eso es lo que es Una lista Diciendo Esta no la dejo Esta sí De modo que yo así puedo Por ejemplo En la clase Al ordenador del profesor Le dejo acceder Al servidor de archivo Y a los ordenadores De los alumnos No Por ejemplo Es una idea ¿Vale? Y una cosa muy simple